Ahí regresamos señores y señores en esta ocasión para toda la gente bonita, linda y hermosa, hoy que nos está acompañando, nosotros avanzamos, continuamos con toda la gente hoy que nos está acompañando, fiesta patronal 2021, señores y señores, vámonos con más música, vámonos con más cumbia en esta ocasión. Sonido Canes con todos ustedes, vamos a bailar. Así suena, esta noche. Esto es un éxito más. De la voz para la fama Solidera TV, en esta ocasión. Hoy grabando con nosotros. Yo me enamoré de una linda mujer. Y también un saludo para nuestro amigo Sentin Esplac. Hoy aquí en la cabina de sonido Canes. Y para que la siga bailando, Randy Solano, el chiquito junior. Y esa noche es para toda la gente bonita, linda y hermosa, que se dieron cita en este bonito lugar. Aman해�amos. Sonido Canes. Los grafiteros. Sonido Canes. ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cumbia! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cumbia! Ándale, suave, suave, suave Que sigan las exclusivas de Manuel Tolano Publicidades, Ándale Sonido de cabines Yo me enamoré de una... Ahí se llama el tema, esta noche Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el maná Y así se baila Escobillo Perón de Veracruz La figura es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes, mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes, mi amor Esta canción va para Elizabeth García Con mucho amor Sonido de cabines Juan Ponches Salazar ¡Ándale esta noche! ¡Cumbia! 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 CC por Antarctica Films Argentina